A Beba Montes, que me ha encantado que esta chavita de 24 años, el temple que ha tenido para poder hacer frente a todo lo que ha vivido, que no ha sido nada fácil, incluso te acuerdas que una semana antes de entrar a la casa de los famosos, pues finalmente reveló que la relación con su mami no era buena, que había confrontación. O sea, digamos que los tiene bien puestos, y es una mujer muy madura, a pesar de su corte de muy madura, que nos ha enseñado muchas cosas, sobre todo de, bueno, madurez. Exactamente. A Beba Montes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Mejor no ha sido como la Beba Montes, hermana de Gala Montes. Qué gusto tenerte al aire. Gracias, igualmente. Estamos Vicky López y Marco Antonio Silva. Cuéntanos, ¿qué opinión te merece el día de ayer lo que hizo con ese temple Gala Montes de decirle de frente a frente todo lo que está haciendo de manera muy mal hecha a Adrián Marcelo y que se lo dijo Gala? ¿Qué te parece a ti? Pues creo que le dijo lo que todo el mundo, todo México quería decirle, ¿no? Entonces mi hermana es la reina de los posicionamientos, como ya vimos, y pues como siempre terminó por acabarlo. Oye, ¿qué opinas? Me imagino que como hermana tiene mucho cuidado porque mientras ella le decía misógino, violento, todo lo que sabemos que dices, y él mientras se burlaba se reía así como quedándole, quitándole un poco de credibilidad a tu hermana. No sé si viste cómo se estaba atacando de la risa. Pues yo siento que era más risa nerviosa, más que un risa de burla. Creo que era una risa nerviosa para fingir que no le importaba lo que le estaban diciendo. Pero pues, mira, la verdad es que no nos interesa la actitud que él está tomando. Creo que todos lo conocemos. Entonces, pues esa actitud era de esperarse. Beba, pero ¿cómo ves todo esto, lo que dijo Gala, que tenía que posicionarse frente a él, también para poder rescatar a sus compañeras? Porque ella teme que por cualquier reacción que vemos que no está totalmente en sus cabales y que se ha tenido que contener por alguna circunstancia, por contrato, por muchas cosas, pero se ve que él está a punto de estallar. ¿Cómo ves lo que dijo Gala? Pues creo que todos, ¿no? Yo también en algún momento he temido por la seguridad de mi hermana y creo que por la seguridad de las demás chicas. O sea, sin duda es una persona peligrosa, como lo dijo mi hermana, misocinoma chista. Entonces, es de preocuparse porque la verdad es que lo que él ha enseñado en esta casa nos ha demostrado que es alguien de peligro, o sea, es alguien que no debería de estar ahí. Pero pues bueno, al final de cuentas, si la casa no hace nada, pues lo podemos sentir. Pero pues creo que lo que le dijo ayudó.